Ok, el Little Pee Pina que el rock es 6 Para Deeper Sound System, Dan Hass es la mixtape Trátanos, selecta, control, dgmx, directamente, torre del mar Ey, para todos los fumadores de Kenke Tú sabes cuál es la que, marrón o verde Original Hass es Mocha, el Little Pee siempre con el porro, la boca, bombo, clatis Si mi mamá lo sabe por qué, Babylon quiere quitarme el Kenke No entiendo yo si el consumo va en aumento Deeper Sound System, la siguen prohibiendo Pero yo no sé si mi mamá lo sabe por qué, Babylon quiere quitarme el Kenke No entiendo yo si el consumo va en aumento En torre del mar no sé yo Quiera tú no quiera, va a seguir entrando en coche o en partera Va a seguir fumando, corren de entera Te digo que en mi barrio ponen es bandera Quiera tú no quiera, levanten manos los que gustan de más Levanten manos los que fuman desde el Icky White Esto es la Ey, aquí es Style Aquí fuman los viejos, daten la liglam, la liglam Si mi mamá lo sabe por qué, Babylon quiere quitarme el Kenke No entiendo yo si el consumo va en aumento Deeper Sound System, directamente torre del mar Si mi mamá lo sabe por qué, Babylon quiere quitarme el Kenke No entiendo yo WALA FLUSH BOMBO CLARES TYLER Simplemente high grade Desde la mañana combinando así rama Solamente high grade Deeper Sound System, dan a mi marihuana Y solamente high grade By the by 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 Ey 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 original el líder Pe pequeño Pe, tú sabes cuál es la que es Y el Axal Control Dice, ver porro pa cuatro las barrillas del largo Primero 25 luego cogiendo un cuarto Mira, ya no vendo nato lo que tengo, los planto del AM Vendele a los mancos, da igual como te ponga, no tiendo a mi longa Mira, tú estoy por crecer, yo me la fumo en mi bonga Pequeño pez, como la comba, ey, el dopa, el dopa, compa Si mi mamá lo sabe por qué, high grade Si mi mamá lo sabe por qué, high grade Special dedication para Dipper Sound System Ey, el mixtape se llama Dance Hash Plátano selecta, el control, D-D-Mex directamente de Torre del Mar Boooooooo veteran eleganz, Boooooooo Boom I'm my singers翻, yo me palco, y yo son patho g gold K and ima metmisslé, pan are propre, me make ermee, They bend to make mslé Everybody, sing them message Hi B justamente to make me sick Come up with it to make me sick. the quote here K and ima metmisslé, dung a die, dung a die, dung a die, má Y un giρο spot, who live where I rock, Rung with a medmisslé Dance, everybody, be your dance, everybody, be your dance ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!